Música Cuando estás bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y darme Cuídame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con la cara Se escucha en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Yo te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise volver de ti Conmigo ves, no se sabe Y te digo que no, yo creo que sí Yo soy un autoquista Con mi cuerpo un egoísta Que es puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero, entiendo que Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es como el aire No soy de ti, ni de nadie Tu foto me quita cuando tú te mueves Es un movimiento sexy, super high, te atiendes Ya me manicurame con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy a ser de desaciendo Que se lo haga la noche que te tengo Ahí sufriendo que en esta revolución Soy yo la que mando No pares por esa mala propaganda Papá, ¿qué corrido? Te comen en la vida No voy a interesar Lo que no se pareció Y como no consigo tras de ti Muriendo por ti Dime que fue mi bebé ¿Qué? Pregúntale A quien tú quieras Ya te juro que si no es así Yo nunca tuve nada de intención Yo nunca te hice burlaría de ti Conmigo ves Nunca se sabe Porque digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negro Puro, puro chatale Puro, puro chatale Siempre es de tu manera Yo te quiero entiendo que Puro, puro chatale Puro, puro chatale Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal!